¿Cuántas veces hemos visto en las redes sociales quejas de la afición celeste sobre la poca objetividad de los medios y de los diarios deportivos más influyentes de México? ¿Cuántas veces se ha escuchado la crítica absurda y la polémica barata de estos mismos medios sobre el mal desempeño del equipo, cuando ahora, a ojos bien vistos, se ve una mejoría sustancial en Cruz Azul? Bueno, pues hoy haremos un análisis y una réplica de todo lo que muchos medios alineados con ciertas líneas de edición y redacción omiten y recurren al sensacionalismo para poder ganar seguidores, adeptos, dinero a costa de la mala información o de la poca imparcialidad que ejercen contra Cruz Azul. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campanilla para que recibas las notificaciones de todo nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. No pretendo defender a Cruz Azul porque no soy palero, pero tampoco puedo dejar pasar el momento de hacerle una crítica a los medios masivos como Mediotiempo, ESPN, Fox Sports, El Universal, Record y todos aquellos que tienen frases hechas para demeritar sus logros de un equipo que ha caminado bien en esta apertura 2018. Creo que debe ser equitativo y en este caso no hay muchos argumentos para pensar que Cruz Azul puede caer tan fácil en esta apertura 2018 como en otros torneos infames. Pero, ¿te has preguntado el por qué los medios de comunicación no desean que Cruz Azul le vaya muy bien? Pues parece ser que la respuesta es un tanto trivial. Según los mismos datos de algunos diarios, cuando existe el morbo y la crítica muchas veces infundamentada, las ventas de los diarios en su versión impresa o digital se incrementa exponencialmente. Cuando existen catástrofes futbolísticas, despropósitos épicos como los que algún momento fueron las tan mencionadas cruzas oleadas, los diarios hicieron su agosto. Tienen muy buenas ventas. Recordemos que el fútbol es un negocio desde la A hasta la Z. Así que parece que todo radica en las ventas. Y sí, cuando algo anda mal, el morbo es el que mueve a consumir a comparación de cuando un equipo es lineal mediáticamente hablando, que según algunas opiniones recopiladas de algunos medios de comunicación, se dice que son equipos monótonos. Pero no solo los diarios tienen la culpa o son responsables de esto, sino que los que consumen y esos son los aficionados. Ellos tienen al final el poder de hacer caso u omitir esos comentarios de comprar o no comprar el periódico. Es importante resaltar la poca objetividad que existe hoy en día cuando se opina de fútbol. Quitando el dedo del renglón llamado Cruz Azul, los medios pueden tomar a cualquier equipo como caballito de batalla porque hay que vender, hay que exprimir hasta la última gota, aunque la información se tenga que tergiversar a tal grado de crear toppings, temas candentes, aunque la lógica de un debate sea nula. La autocrítica es la que al final hará entender al aficionado, sumado de la racionalidad con la que tome el tema, para erigir un comentario que sea propio y no uno hecho o inventado por el simple hecho de vender. Por suerte, existen medios de comunicación independientes que ponen a prueba su objetividad y hacen un excelente trabajo periodístico. Al final del día, a pesar de que no hay contrapesos entre club y medios, la última palabra la tendrá en este caso Cruz Azul, quien solo de él dependerá cambiar la historia, jugar como nunca y ganar como siempre. Solo así, con buenas noticias y logros, podrá navegar contra una corriente que se ha puesto del lado contrario, que ocupa su crítica para lacerar su historia. Ahora ya sabes por qué algunos medios de comunicación desean que Cruz Azul falle, aunque en mi opinión no es un deseo, sino una necesidad. Esta vez puede ser Cruz Azul, pero en el futuro podría ser cualquier otro club. Al final, el aficionado decide qué consumir en este bajo mundillo de la información deportiva. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Realmente los medios deportivos en México son objetivos? ¿Qué es lo que falla en el periodismo mexicano? Déjame saberlo en la caja de comentarios y opina. Y no se te olvide suscribirte al canal. Mi nombre es Guillermo Antonio. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.